Hola a todos chicos y chicas, el día de hoy quería compartirles con ustedes mi experiencia de cómo fue mi travesía tratando de tener oído absoluto. Como ustedes saben, si son músicos o no son músicos, el oído absoluto es la habilidad que tienen animales y algunas personas de poder reconocer los sonidos, las notas musicales en nuestro caso y recuerden la altura perfectamente. La mayoría de personas no podemos naturalmente hacer eso, tenemos lo que se llama oído relativo que es el oído que se puede entrenar pero no reconoce necesariamente las alturas, pero se puede entrenar al punto en que puedes casi tener oído absoluto, eso sí lo puedo decir con seguridad. Tengo amigos que también lo han desarrollado y yo no sé qué método usaron ellos porque cada uno lo desarrolló de una forma diferente, pero todos me han dicho que nunca llegas a ser exactamente oído absoluto en el sentido que nunca te llegas a sentir tan cómodo, pero se puede desarrollar y acá les voy a dar unos trucos de cómo fue mi caso y ayuda bastante para, no necesariamente para tocar, pero sí para audio, cuando necesitas cantar una melodía y no tienes referencia. Entonces, en mi experiencia, yo les cuento, yo recuerdo que recién supe lo que hubiera oído absoluto cuando ingresé al conservatorio y escuchaba los rumores, todo el mundo decía, uy, esa persona tiene oído absoluto o esa músico tiene oído absoluto y yo decía, ¿qué es oído absoluto? Y la cosa es que empecé a buscar en internet y me quedé asombrado cuando descubrí que era posible. Y les cuento un caso cercano, mi hermano, él es un músico muy talentoso, un compositor y pianista, pero él no estudiaba música y yo recuerdo que él podía reconocer el do central. Me dijo, ah, yo puedo reconocer el do central y lo podía cantar. Y yo me quedé asombrado, yo pensé que él tenía oído absoluto. Luego él me dijo que no tenía oído absoluto, pero de tanto tocar el do central se le había quedado. Entonces yo me empecé a pensar, ¿puedo crear mi propio método para enseñarme a tener oído absoluto? Entonces me di cuenta que escuchando algunas canciones. Yo me encanta la música de piano, música clásica. Por ejemplo, una de mis canciones favoritas era el preludio a Rachmaninoff. Y recuerdo que lo escuchaba tanto, en esa época estaba obsesionado porque era una música tan bella, que descubrí que podía anticiparme a la primera nota. Entonces podía cantar el mi sin referencia alguna. Y siempre se me quedaba sonando en la cabeza. El mi fue mi primera nota. Entonces yo les recomendaría, en mi experiencia, si ustedes escuchan música, de repente tienen una música favorita y por alguna razón, cuando hay una melodía que nos impacta profundamente, el oído la recuerda. Hay una memoria auditiva, una memoria mezclada auditiva con, no sé cómo explicarlo, con sensaciones. Y con solo pensar en esa canción, la nota te viene a la mente. Entonces yo hice lo mismo, traté de buscar diferentes notas, diferentes canciones que escuchaba, y para tratar de memorizar la nota. Por ejemplo, el A bemol, con el con segundo, el concierto de Rabel en sol mayor, el segundo movimiento empieza en un sol sostenido o La bemol. El Si bemol era un prelubio de Bach. El Fa era una invención de Bach. Y este, después Re, así, busqué para todas. El Do sostenido, por ejemplo, era el concierto para piano y orquesta describido en el segundo movimiento. Empezado sostenido. Y bueno, había notas que por más que le ponía empeño, no me quedaba exactamente la altura. Pero eso es lo que les quería explicar, chicos. Ahora sé que existen varios métodos y utilizaban el mismo método que yo había descubierto, según yo había descubierto, yo lo habían descubierto otras personas. Y les quería decir, si ustedes tienen oído relativo, yo les recomendaría como músico profesional y persona interesada en este tema, que desarrollen su oído relativo al 100%. Entonces lo que yo hacía, si tienes un oído relativo muy bueno, y tienes los intervalos a flor de piel y las relaciones entre notas. Entonces basta que sepas una nota y puedas reconocer todas las notas. Entonces es importante desarrollar los intervalos. ¿Cómo yo desarrollé los intervalos? Usaba flashcards. Y en cada flashcard escribía, por ejemplo, DO MI y yo tenía que saber el intervalo. Es una tercera mayor. Eso les puede ayudar bastante para todo en la vida, para todo en la música. Por ejemplo, hacía otra flashcard y en la flashcard decía MI-LA. ¿Qué intervalo es ese? Una cuarta, justo. Y así los tenía súper rápidos. Entonces si yo escuchaba un LA y luego escuchaba unos intervalos, en mi cabeza trataba de imaginar un mapa de intervalos. Y eso me ayudaba a reconocerlos. Después, otro truco que les puedo dar es practicar en el piano. Por ejemplo, las notas blancas primero. Tocan todas las notas al mismo tiempo, notas negras, blancas. Y luego tocan cualquier nota. Es un LA, ¿no? Ese me recuerda al... Entonces, así inmediatamente me vino a la mente. Después... Otra nota blanca. MI-FA, MI-FA. Es el concierto, el preludio de Rasmain. Después otra. O pueden escuchar cualquier cosa un rato, se olvidan de las notas y luego... MI-FA, 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 MI-FA. Me recuerda a la invención de BA. Y así seguimos. Bastante tiempo. Eso... Lo que yo les recomiendo es que tengan mucha paciencia. Al principio yo... Yo puedo tener bastante paciencia cuando me obsesiono con algo. Yo les recomiendo que tengan mucha paciencia porque... La paciencia... Desarrollar este tipo de oído... Supuestamente no es natural, pero yo les puedo decir, al principio yo lo hacía obsesivamente por un año Y después nunca tuve que practicarlo nunca más y se me quedó No les voy a decir que es 100% infalible porque a veces, por alguna razón No sé si a alguno de ustedes que han desarrollado oído absoluto les pasa Cuando se levantan, de repente, el mi nunca se me fue de la cabeza Pero cantaba do sostenido, que es una nota que hasta ahora no siempre está bien Todavía está, pero a veces está muy alta o está muy bajo O el fa sostenido Vieron, no estuvo exactamente igual Y hay días que me pasa eso Pero si saben las notas blancas, fuerte entonces pueden sacar cualquier nota por intervalo Entonces, primero practicaba las notas blancas A veces le pedí a mi papá o a mi hermano que me tocaran notas en el piano y yo sin ver Y después practiqué las notas negras Entonces, igualito, tocaba notas negras y blancas al mismo tiempo Si tu lo haces es fácil porque sabes si estás tocando negras o blancas Pero cuando otra persona lo hace es más difícil Y una vez que ya más o menos las dominaba Me levantaba y sin ninguna referencia A lo primero que hacía cuando me levantaba en la cama en la mañana Le pedí a mi hermano y a mi papá que tocara unas notas Y eventualmente vi que no fallaba tanto Y después les quería decir Si el oído relativo cuando lo desarrollas al máximo Entonces basta que tengas una nota y ya puedes desarrollar Puedes reconocer notas Otra cosa que les quería compartir Es una vez que ya han desarrollado armónicamente una melodía Por ejemplo, pueden tocar dos notas así Una sexta menor Entonces la primera nota Yo reconocí que era un la Y el otro, por color, por el intervalo Que los he practicado bastante Voy a hacer otro video de cómo yo aprendí los intervalos Es una sexta menor inmediatamente Y en mi mente una sexta menor de la es un fa Otro intervalo, por ejemplo Si, la Era una sexta, una séptima menor Inmediatamente cuando yo escuché el si Y sonó la otra nota No tuve que reconocer que era un la Porque tenía el intervalo de la séptima menor Entonces Eso me ayudó bastante para los cursos de audio O cuando quería leer una partitura Y no tenía referencia Estaba convencido que se había cantado las notas correctas Solamente les pido Tienen que tener mucha paciencia Pero es posible Se los digo yo que soy un músico También sé que hay personas Que no les interesa Y no las culpo Porque realmente no es que sea tan necesario Con nosotros como músicos Y cuando lo desarrollas No es 100% infalible Porque no es naturalmente desarrollado Como algunas personas que nacen con ese don Pero se puede aproximar bastante Yo he conocido personas que no tienen oído absoluto Pero Que tienen un súper oído relativo Y basta que tengan una referencia Y reconocen todas las notas O sea es Al final Ambos son súper poderosos Y uno puede ser más poderoso que el otro Dependiendo de la persona Dependiendo de la práctica Entonces Quería decirles De que sí se puede desarrollar En mi experiencia No al 100% Porque no es 100% infalible Todos los días Pero es bastante Posible Es bastante bueno Bastante de ayuda Del punto que Muchas personas van a creer Que tienes oído absoluto Si lo desarrollas Si desarrollas Oído relativo Entonces No se desanimen chicos Les digo De corazón que es posible Y lo pueden lograr Yo estoy seguro Que todos ustedes Lo pueden lograr Todos los que quieran Solo hay que practicar metódicamente Tener mucha paciencia No estar ansioso De obtener resultados rápidos Y tratar todos los días Hasta que se desarrolle Y como somos músicos Si ustedes no son músicos Igual escuchan música Todo el tiempo Como músicos Y no músicos Escuchamos música Y nos gusta la música Por algo están viendo este video Siempre estamos en contacto Con notas musicales Y el mundo está afinado En la 440 O la 442 Y entonces Siempre estamos reforzando Esos sonidos Pueden practicar Cuando alzaban el bus Y escuchan una canción Es decir Uy Esa canción En que no te empezó Eso es un fa O escuchan una canción Y efectos Así De esa manera Todo el tiempo Y luego no tienen que practicar Yo ya no lo practico Hace 5 años Y nunca se me ha ido Y todavía Cuando escucho una canción A veces Me suena Uy Eso es un mi Un fa Esa es otra cosa Que les quería comentar Yo recuerdo Que uno de los días Más felices de mi vida Fue cuando yo les preguntaba Preguntaba a personas Con unidad absoluta Cuando tú escuchas una nota La nota es cierto Que te dice su nombre Te dice fa Te dice la Y ellos me decían si Y yo recuerdo Que la primera vez Que experimenté eso Cuando ya había practicado Bastante Fue el día más feliz De mi vida Efectivamente Llega un momento En que esa nota La has cantado tanto Con el nombre de la nota Por ejemplo Do Do Estuvo casi ahí Y efectivamente Hasta el punto La cantas tanto Que efectivamente Te viene la nota Con el nombre Entonces Si yo toco Una nota blanca Es decir Es un sol Inmediatamente Mi cabeza sonó solo Al mismo tiempo Con la nota Sol Sol Si demole Do Do sostenido Mi Re La Amol Si demole Do sostenido Si Fa Sol La Sol Mi Fa Si demole Lo sostenido Lo sostenido Mi Amol Re Fa Si Mi Do sostenido Y estén Así Que les estén tocando Y efectivamente Al final se vuelve rápido Mi consejo es Finalmente Si ustedes No nacieron con oído Absoluto Como yo Pero tienen oído Relativo Desarrollen su oído Relativo Al 100% Yo voy a seguir Subiendo más videos Dándoles tips De cómo yo lo hice De cómo funcionó Para mí Y les puedo ayudar Al final Somos todos Seres humanos O sea que algo Lo que funciona para uno De alguna manera Puede funcionar para otro Al mismo tiempo Somos seres humanos Que somos diferentes Procesamos diferentes O sea que lo que me ayudó A mí no necesariamente Les va a ayudar a ustedes Y bueno chicos Espero que les haya servido Estos tips Espero de que Lo vayan a usar Si les interesa Y me puedan contar Sus avances Si les gustó el video Denle like Al video En mi canal de música Y suscríbanse Voy a seguir subiendo Videos diferentes Y compartanlo Con sus amigos Les deseo Un muy buen día Y espero que hayan Disfrutado el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video